Centroamérica es considerada la región más pobre de Latinoamérica, razón por la que científicos del continente consideran necesario que los países del Istmo reciban apoyo de las naciones con mayores recursos para combatir el COVID-19. Comparado con toda la región latinoamericana, los países centroamericanos son los que cuentan con mayor pobreza y con menor desarrollo tecnológico. Jorge Huete, representante de la Academia de Ciencias de Nicaragua, explicó a La Voz de América que recientemente 21 científicos de la Red Interamericana de Academias de Ciencias mostraron su preocupación por la pobreza en Centroamérica. Asimismo, invitaron a los países desarrollados a que garanticen el acceso a la vacuna contra el COVID-19 una vez que esté lista para ser utilizada. Lo que se recomienda es que nuestros países se entren en alianza con esos otros países que tienen mayores capacidades tecnológicas para mejorar la situación en nuestros países y en particular en Nicaragua. La iniciativa de los científicos del continente garantizaría el bienestar de miles de familias en Nicaragua que viven en extrema pobreza, sobre todo en la costa caribe del país, según explica la socióloga Daisy George. Creo yo que si la vacuna va a hacer para el bien común, asegurarle el acceso a todos sin discriminación por su condición social, sería un trabajo de bien común. Las propuestas de la comunidad científica cobran mayor urgencia ante el repunte de casos de COVID-19, que según el Sistema de Integración Centroamericana, supera el medio millón de contagios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.